De esta manera, el Cártel Jalisco Nueva Generación negó que fuera responsable de emboscar a personal del ejército mexicano el miércoles pasado en Taninguán, Jalisco, hecho que dejó dos militares muertos y dos más lesionados en estado de gravedad. En la grabación, la organización criminal responsabilizó a la Guardia Comunitaria de Tepalcatepec de haber realizado el ataque y de inculpar al cártel de lo sucedido. La organización criminal inculpó un mando militar de esa región en la que convergen el estado de Jalisco y Michoacán. Tras darse a conocer el video publicado, los responsables de la estrategia militar de la zona desacreditaron el clip publicado, reiteraron que quienes los emboscaron en días pasados a la altura de Taninguán, Jalisco, eran sujetos armados con las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación. Comentaron que el ataque perpetrado fue del lado del estado de Jalisco, donde los pobladores de Tepalcatepec no tienen acceso, porque es un área de dominio de dicha organización criminal. Confirmaron que los audios que dieron a conocer, en los que se da la orden de atacar a las fuerzas federales, fueron de objetivos delincuenciales de esa célula criminal.